Hola a todos, soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive, como hace una calor de muerte, yo creo que ya no he llegado en verano, y en verano que llega también, pues las canciones del verano, efectivamente, y hoy vamos a ver aquí las 15 mejores canciones del verano Bueno chicos, y aquí estoy con Violeta, que me va a acompañar en este tag, porque vamos a bailar un poquito esas canciones, y hablando de bailar, hace poco hemos hecho una fiesta, y no hemos dado cuenta que las mejores canciones del verano son las más antiguas De cuando éramos pequeños, cuando teníamos... Cuando todavía no sabíamos ni bailar Y ahora, todo el mundo sabe un poco, pero bueno, una buena versión, pero la vamos a intentar Y la primera canción que vamos a bailar es la de... Yo quiero bailar toda la noche A menos que sea de día Bueno, pues esta primera canción es de Sonia y Selena Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando Ahora vamos con la segunda canción, que se llama Que la detengan, que es una mentirosa Y es de David Fidera Que la detengan, que es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Vamos con la tercera canción Que, por decirlo de alguna forma Es la más sensual de todos los veranos Y es Salomé de Chayam Y la número cuatro es la antidepresiva La canción se llama Toma Vitamina del grupo La Fiesta Toma Vitamina cuando te enamores Y nunca, 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 nunca llores Ave María Que no La siguiente canción es Ave María de Dan Lipan Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, nada te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Vamos con la canción número siete Que es La que más María Y se llama Cuando tú vas, yo vengo de aquí O algo de eso Pero es de hecho, no El título oficial es Cuando tú vas Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, tú todavía estás aquí Y crees que me puedes confundir Y de qué vas, mirándome atrás Ay que descaro, ahora me gustas más Y el premio a la más eurovisiva es Dime De qué Dime qué es lo que puedo hacer Cuando te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comentar otra vez En el número ocho tenemos la canción Que todo el mundo conoce Pero nadie sabe de quién es La mayonesa Y es del grupo Chocolate Latino Casi que me acordaba de ella otra vez Y con el número nueve Tenemos la indecisa Que se llama Que sí, que no De grupo el símbolo Que sí, que no Que nunca te decidas Yo sé que tú me quieres Y no me lo dices Que sí, que no Que nunca te decidas Y en el número diez Tenemos a la canción Que tiene más autotune La canción se llama Y yo sigo aquí De Paulina Rubio Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca Me despor mi pie Y yo sigo aquí En el número once Tenemos a la canción Con la que más hemos sudado Que se llama El baile del gorila De Melody Bueno pues Dani No sé si lo sabes Pero en el número doce Tenemos a la canción Más conocida Del mundo Que es la Bomba De King Africa Y la canción Que más hemos bailado Y que nadie sabe Lo que significa Es Acereje De Las Ketchum Y ahora vamos Con la canción Que hemos bailado Todo En nuestra perrena Del barrio Y que es María De Ricky Martin Bueno chicos y chicas Llegando a este punto Vamos a pasar A nuestras canciones Favoritas Que son Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Siga Con movimiento sexy Y bueno chicos Y hasta aquí El tag de hoy Deciros que si Recordáis alguna Canción del verano Que se nos haya pasado Y os guste mucho La dejéis en los comentarios Exactamente Y bueno y por último Vamos a saludar A la última persona Que comentó El vídeo anterior Que lo voy a dejar Por aquí abajo Y que ya sabéis Que la primera persona Que comente Este vídeo Lo saludaremos En el siguiente vídeo Y que nada Que nos vemos en el siguiente También Hasta luego Adiós Adiós